Esa es nuestra conclusión como amantes de los senos. Kimigami... Urochi... Me parece impresionante, interesante. Tengo tanta envidia de Takero, es tan inteligente. Ay, Diosante. Inaho... Oh, qué impresionante. Qué tierno. Oh, WTF. Haruko... Sin duda es el mejor momento de mi vida. Ay, ay, ay. Furion... Furion... Oh, Dios. Qué... Qué increíble. Qué experiencia tan increíble. Uh... Ah, ya descubrí. La verdad, estos mochillos son muy inteligentes. Ah, ya comprendí, ya entendí. Ah... Asukin... Y... No me parece muy buena. No me parece correcto. Ay, y... Chacha... Ah, qué le vamos a hacer. Así son ellos. Kimi... Estoy muy tranquilo. Solo espero que me toque pronto. Ay... Kimigami... Buah, soy salvaje. Buah, Takeru. Te quiero arrancar... Te quiero arrancar la cabeza. Ah... Ay, Dios santo. Buruchi... Oh... Mi mundo se viene abajo. Se destruye. Oh... Inaho... Ah... Qué descubrimiento tan impre... Tan importante. Tan... Impresionante, señor Takeru. Usted es muy inteligente. Haruko... Ah... No me esperaba eso. Ah... Fuyan... Oh... Oh... Me desmayo. Oh... Su compañera... Es impresionante todo, pero... Fuyan... Usted está muy gorda. No puedo sostenerlo. Pesa mucho. Asukin... Beeh... Quedé tan impresionada que se redujo mi cabecita. Beeh... Chacha... Ah... ¿Y eso qué fue? Ah... Kimi... Ah... Estoy tan espantada. Ah... Amaya Haruko... Adora su palurdo. Ama su palurdo. Quiere su palurdo. Valora su palurdo. Da la vida por su palurdo. Es todo un ejemplo. Ah... Una competencia de fuerza. Entre... Este muchacho fuerte, fornido... Con... Una pariente de... Hinata Hino de Mirai Nikki. Wadafuck... ¿Tú crees que me vencerás? No lo tendrás tan fácil. ¿Decías algo fortachón? Ah... No puede ser. Increíble. Mi senpai Chacha es mi ídola. A su madre. Vaya, vaya. Pero dicen... Chacha... Chacha... Furian... Y Kimi Remakenki. Tres jóvenes, tres chicas. Muy bellas, muy simpáticas, muy lindas. Muy bonitas. Pero bien podrían ser... El caso de Chacha. Nada más y nada menos que... Hinata Hino de... Mirai Nikki. Furian la joven... Eh... Rubia. Satellizer de... De... Freezen. Y por cierto, Furian parece que... Está un poco... Delgada. Abajada de peso a su madre. Y finalmente, Kimi la joven que está entre las dos. Bien podría ser la hermana de Ichigo Kurosaki. Porque se parece mucho solamente que tiene el cabello negro. Por cierto, parece que van a conocer un noticiero. Ah... Ya no puede ser. Llegué tarde. Y la prima de Chinquillo, o Chinquillo misma creo yo, está delante de mí. Con un cabello marrón. WTF? Yo soy la directora. Me he puesto un traje distinto. No piensen que estoy un poco loca. WTF? No mero. Se unen las luces y los elementos de McKinkey. Vamos a hacer una presentación y una pequeña competencia. Esta chica muy bonita. Soy muy bonita. Con su cabello cerecito. Muy bonita. Y a su kin, que también es muy bonita. Por mí no hay problema. Tengamos una competencia entre las tres. Y demostremos cuál de todas es más bonita. Y además... No puede ser. Pero si es ni más ni menos que la diosa. Himegami. Me uniré yo también. Soy muy bonita. WTF? Su madre. Oh... Emoik. ¿Qué es eso? Almohadillas. Tú eres muy bonita. Y yo también. Gracias. Pero... Por otro lado. Haruko. ¿Cómo tú te atreves a hacer un busto enorme para... Hacerte un busto enorme para hacer... Para hacerla más grande? Y me estoy transformando hacia ahí. Por cierto. Soy muy bonita. Ay, ay, ay. Himegami. Sal, cálmate. Este... ¿No te das cuenta que somos amigas? Los mejores... Muy buenas y excel... Y estupendas amigas. ¿Cómo pudiste ocultarme algo así? Eso no está bien. Dios santo. Si tanta pena te daba. No debiste dudarlo. Y simplemente debiste... Debiste decírmelo. Eso no es... Pero discúlpame. Muy bien. Si quieres que te ayude... Lo haré ahora mismo. Aaaaah. Esa es verdadera amistad. ¿Ya? Himegami es bonita. Hermosa linda, bella, preciosa. Muy bonita. Y tiene un... Muy bonito. Muy bonito. Muy bonito. Y lindo zapatito. Hasta muchachos son afortunados. Si señorita Himegami. Usted es muy bonita. Hermosa linda, bella, preciosa. Muy bonita. Y tiene muy bonito zapatito. Quisiera lustrarlo. What the fuck. Qué bonito zapatito. Quisiera que me lo prestara. Qué cosas dicen chicas. Pero no olviden que yo también soy muy bonita. Aaaaah. Ella también no. El sensei. El sensei. El maestro. El profesor. El iluminado. No puede ser. Acaba de llegar. Qué le va a enseñar a esa alumna de cabello rojo Azukin. Azukin, eres una joven hermosa y bella, preciosa. Muy bonita. Y yo como tu maestro, te enseñaré la técnica de volar. Aaaaah. Excelente. Me enseñaré la técnica de volar. Me siento tan honrado. Muchas gracias, sensei. Aaaaah. Debemos entrenar muy duro. Aaaaah. El entrenamiento es demasiado fuerte. Aaaaah. Entrenen. Muy bien. Entrenen duro. Cabezas huecas. O no les daré su besito. Aaaaah. Tan ojo da. Usui y Takeru brillan. Y Uruchi también. Uruchi. Bueno. Bueno. A saborar este delicioso trocito. Se ve rico. Hay que comerlo. Mmm. Qué rico. Soy tan bonita. Me gusta ser tan bonita. Es sorprendente. Sí, chicas. No hay nada que se le pueda comparar. Ser tan bonita. Es tan bonita. Es tan hermoso ser tan bonita. Es verdad. Pero me pregunto. ¿Por qué cambio el menú de la cafetería? ¿Por qué será? No lo sé. Pero tú eres muy bonita. Quizá la más bonita de todas. Ah. Takeru tiene hambre. Y la joven muy bonita. Uruchi le dará un emparedado. ¿Te ves madre? Hay. Esto es para ti. Sé que soy muy bonita. Qué bonita y noble es. Mmm. Uruchi es muy bonita. Sí, lo sé. Soy muy bonita. Pero tú eres emparedado y me hiciste un poco la mano. Así que me voy a limpiar. Uruchi, tú eres muy bonita. No lo puedo creer. Oh, su madre. Es verdad. Recuerdo cuando conocí a Haruko. En ese entonces tanto ella como yo éramos muy bonitas. Muchachos, ustedes me dan miedo. Lo siento. No puedo ir con ustedes. Saldré con Haruko. Así es. Asumaru. Está rica la comida. Te quedó muy bien, Uruchi. Muchas gracias. Somos muy bonitas. Corramos. Muy bien, Uruchi. Lo haremos. Y de repente llegó ese gran día en el que se graduó. Y se graduó con honores. Uruchi, eres muy bonita. La pasaste la pregada. Oh. De manera que recuerdo. Soy muy bonita. Asumaru. Uruchi. Estuvo deliciosa la comida. Pero aún tengo hambre. Entonces toma un patadón bien alimentado. Muchos grosios. Asumaru. Eres muy apuesta, muchacho. Quisiera tener el honor de casarte conmigo. Qué hermosa chica. A ver, qué chica tan hermosa. Qué chica tan bonita, tan hermosa. Por supuesto que sí. Podría poner la fecha. Será un secreto. Oh, Dios santo. Soy muy bonita, muy bella. Pero te mostraré un pequeño poder. Antes de la boda. No sabía que esto fuera parte de la boda. No. Del matrimonio. Qué es lo que ocurre acá. Soy muy bonita, hermosa, linda, bella, preciosa. Muy bonita. No puede ser. Pero si es Uruchi, joder. Uruchi Minaya. Por Dios, una de las más bonitas de Makenki. La va a enfrentar. Usaré mi poder. ¡El Perseo! Tremendo poder, ¿no? Sí, tremendo. Disípula de Haruko. No me derrotarás. Soy muy bonita. Esto será difícil. Más difícil de lo que pensé. Lo haré por ti, maestro araña. ¿El maestro araña? No puede ser. ¿Tienes un poder de ese tipo? Por supuesto. No lo sabías. A su madre. Yo ahora la invocaré. Soy muy bonita. Una pokebola. Otra pokebola. El maestro araña. El maestro araña es fuerte. Tiene un maestro muy fuerte. Pero yo soy muy bonita. Oh, Dios santo. No puede ser. No te preocupes, Uruchi. Te ayudaré. Te tomaré una fotografía. Con esto será más fácil derrotarla. No te quiero, por favor. No lo hagas. Quiero derrotarla por mí misma. No de esa manera. Por favor. Por Dios, qué bonita. Es demasiado bonita, joder. Aparte de fuerte. Me está diciendo que no debo hacerlo, Uruchi. Pero no podré ayudarte si no lo hago. Te lo pido. Por favor, no lo hagas. Pero, ¿de qué otra manera podré ayudarte? Uruchi-san. No puede ser. ¿Y ahora qué haremos? Tenemos puestas nuestras chompitas. Somos muy bonitas. Pero ahora, pensándolos bien, mejor nos las quitamos. Se quitaron las chompitas. Por eso está en peligro. Tendré que ayudarla. Haruko Senpai. Tenga mucho cuidado. Un terremoto. Y ahora algo va a pasar con la joven Kimi. ¿Con Kimi? Sí. ¿Qué es lo que va a pasar? Eh... Voy a enloquecer, ah. Voy a enloquecer, joder. Enloqueció Kimi. Pero es muy fuerte. Ella también es fuerte, joder. Asumare. Ah, para que pueda saltar, ¿no? Shhh. ¡Pum! Bala. Asumare con todo Haruko, ¿no? Se mandó. Asumare. Es tremendamente fuerte. Ahora usaré un poder que aprendí de Blitz. El robo de Bankai. Te rogaré el Bankai y te derrotaré, Haruko. Asumare. Y con el Maestro Aña. Tiene el Maestro Aña de su... De su lado. No podrás vencerme, Haruko. Por favor, Haruko. Perdóneme. No fue mi intención. No te preocupes, Uri. Eres muy bonita. Yo también. Ahora déjalo todo en mis manos. Ah. Usaré el Moai Protector. Moai. Asumare. Un Moai. Increíble. Hombra. Un Makenke original. El Makenke engullidor. Engulle toda mi ira. La concentra y la libera de un solo ataque. ¿Este es el poder de Haruko? Nunca lo había visto anteriormente. El Makenke. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!